Después de Floki y después de los Bikings o de Harald y el amigo vio recta afuera, ahí perfecto, continuamos otra vez, aquí abajito, ahí muy bien, una recta en la zona invisible y este señor se fue con un poche para su casa, ahí, pocha vuelta, otra vez aquí abajito y afuera, perfecto, oh, si señor, que no hay nada mejor, que a un pinche recibilo en el segundo lanzamiento con un home run, si señor, el segundo mejor remontador de la, uy, que pasó aquí viejo, home run, es que la gente no deja ni hablar viejo, bueno, un home runcito de 381 pies, muy bien, 13 lanzamientos y le hemos hecho 4 carreras, afuera, esto va a caer, vamos a meter ese hombre para la goma con ese pie de 91, perfecto, recibe Rives, Rives and Hicks y llega el amigo vio, el señor Mario Collin, como que no va a sacar un cero, aquí arribita, ahí, perfecto, es un batazo muy bueno, zona de seguridad y pared, ahí se quedó justo en la pared, este hombre pisa segunda base, se va para tercera, si, se va para tercera, recibe Harald, Harald a esa tercera base, se desliza y uve, quieto, burra, que déjale crecer la barba, porque no puede ser un vikingo lampiño, lampiño, para los que no saben, es una persona que no le crece pelo o no le crece vello facial, digamos vello facial, pero realmente no le crece vello en todo el cuerpo, bueno, aprendieron algo nuevo el día de hoy, ahí, perfecto, home runcito, patrocinado por el amigo Harald, sí señor, de 2, 2, home run sencillo, 3 carreras impulsadas, muy bien, el amigo Hakon de 1 a 1, averaje de 1000, aquí abajito, ahí, hoy, sí señor, home run, para el amigo Hakon, el semidio home run doble, 2 carreras impulsadas, sí señor, volvemos a esperar, ahora sí le vamos a dar, ahí afuera, esto cayó un doble, por la banda contraria, y este hombre llega tranquilamente hasta la segunda base, señores, recibe Norrie, Norrie Rives, tercera base, recta arriba y adentro, ahí, ahora vamos a tener una lenta en la zona invisible, una lentica en la zona invisible, ahí, bien, sí señor, a 66, recta abajo, ahí, pochado, sí señor, la hidra, 79, repetimos otra vez, afuerita y abajo, ahora sí, la agarramos, pellizcada, ese hombre con ese pie, 101, lo metemos para la goma, le da error, retrocedemos el jugador a primera base, porque si lo dejamos ir, nos lo van a reventar en segunda base, entonces, ustedes, mis amigos, estén pendientes para que lo regresen de manera manual, si no, reventado en segunda, tenemos hombre en segunda base robado, ahora sí, deslízate, perfecto, ahora muy bien, ahora tenemos hombre en segunda base cerrado, y el amigo Vior Alvate, afuera, le hace batalla, perfecto, perfecto, esto va a caer, no le alcanzaron las piernas a Jaimes, y llega Jaimes y agarra la pelota, lanzan del amigo Har, recibe Har, pero imposible, llega el hombre quieto a la segunda base, y anotamos la otra carrerita más, otra vez aquí abajito, ahí, toma, forro, si señor, no hay nada más bonito que darle un forro a un relevista, es su primer, pero continuamos acá, arribita, ahí, perfecto, forro, si señor, un forrocito, el amigo Andy García, nada mal ese forrocito, sentimiento al amigo Ragnar, le mandamos a robar la base, muy bien, perfecto, lanza Higgs a Har, perfecto, ahora vamos a buscar un robo de tercera base, a ver, y le robamos la tercera base al amigo Andy García, ahí, a ver, quieto, si señor, le robamos la tercera base al amigo Andy García, hombre, tercera base, el amigo Harold, de 3, 4, 2 jorrones, un sencillo, allá afuerita y abajo, ahí, esto va a caer, muy bien, impulsando la carrera número 21 para el equipo de Vikings, muy bien, y con ese batazo perfecto, llega hasta la segunda base, deslizándose, muy bien, finales, ahí, muy bien, afuera, ahí, muy bien, uy, 3 jorroncitos en la semifinales, en el primer juego, si señor, de 5, 6, 3 jorrones, doble, sencillo, 4, carrera impulsada, Bueno, antes de terminar este video, queremos enviar unos saludos muy especiales a nuestros suscriptores que han comentado nuestros últimos videos, en este video solo vamos a saludar a 5 suscriptores, ya que es un video corto, pero en el video largo, que es el último juego de la temporada de la Liga Master 2, saludamos a 21 suscriptores a lo largo del juego, bueno, comenzamos con el señor Luis Miguel Núñez, un saludo muy especial, al suscriptor León Fernández, otro saludo muy especial, y un abrazo al amigo León Fernández, y al suscriptor Robert Euclides Hernández, uno de los suscriptores más antiguos del canal, le enviamos también un saludo y un abrazo a este compañero y amigo, y al señor Gael Frontera, otro saludo muy especial, y por último, pero no menos importante, al amigo Manuel Technology, otro saludo muy especial, para el amigo Manuel, bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado, hasta luego.